la reina doña margarita obra de carmen gorbe sánchez incorporación al museo carlista de madrid por javier urzelay el museo carlista de madrid situado en san lorenzo del escorial continúa enriqueciendo sus fondos a través de la incorporación de nuevas piezas que amplían suya extensa colección de recuerdos históricos del carlismo en el año que ahora termina importantes objetos tales como el impresionante busto en bronce del rey don jaime de borbón que perteneció al general sanjurjo o las banderas de los voluntarios navarros por dios la patria y el rey en la guerra contra la convención de 1793 a 1795 constituyen otras tantas joyas de un museo que es quizá ya el más completo existente sobre la historia carlista también en el terreno de la pintura el año que ahora acaba ha sido especialmente relevante en lo que se refiere a la incorporación de nuevos cuadros junto al retrato ecuestre del general juan de dios polo y muño de velasco o los de zumalacárgui o de carlos séptimo procedentes de la singular subasta llevada a cabo en barcelona hace algunos meses dimos también cuenta de la incorporación del soberbio cuadro la cantinera y el carlista obra de carmen gorbe sánchez una de las figuras más destacadas del hiperrealismo español contemporáneo en clave femenina como continuación de esa labor de pintura carlista emprendida por la artista aragonesa un nuevo cuadro se incorpora ahora al museo el retrato de la inolvidable reina doña margarita de borbón parma en el mismo realizado al óleo y con unas dimensiones de 38 por 45 centímetros se aprecia la precisión en el dibujo el dominio cromático la elegancia y la fina sensibilidad que son características de la excelente pintora si nos atenemos al rostro de la retratada pues en este caso no es un retrato de cuerpo entero se trata sin duda de uno de los mejores retratos a los existentes de doña margarita a la altura de los debidos a los pinceles de césar muñoz solá perteneciente a la diputación floral de navarra o del desaparecido retrato pintado por antonio morán peris para el centro regional de veteranos carlistas de barcelona el carlismo está de enhorabuena al contar en su iconografía con las aportaciones de dos pintores de primera fila como son augusto ferrer dalmau y carmen gorbe sánchez con temáticas complementarias el pintor de batallas y ella más volcada hacia el retrato y la escena costumbrista sus obras continúan la estela de los grandes pintores carlistas del siglo pasado como enrique esteban antonio lecuona carlos vázquez y otros muchos a ellos dedicaré dios mediante un libro actualmente en preparación que espero podrá ver la luz este próximo 2021 doña margarita el ángel de la caridad la reina que encandiló el corazón del pueblo carlista con sus sobresalientes virtudes goza ahora de un nuevo retrato en el camerino dedicado a ella al que se accede desde la sala de carlos séptimo una razón más para visitar el museo carlista de madrid para todos aquellos que aún no lo conozcan carlista del siglo y si no pues explica